El día viernes, en las primeras horas de la mañana, una camioneta de estaca que hacía su recorrido desde Betulia, O'Harao, con varios sacos de café, perdió el control cuando transitaba por el sector del Brechón. Terminó contra un árbol. El volumen de la carga y el choque frontal hicieron que la carrocería terminara por aprisionar al joven conductor que finalmente murió dentro del vehículo. También se presentó otro siniestro en el sector del Volcán, en el que se vieron comprometidas dos motocicletas. Varios de los ocupantes resultaron gravemente lesionados. Muchas pueden ser las causas que desencadenen un accidente fatal de tránsito, fallas mecánicas, imprudencia, alta velocidad, invasión de carril contrario, adelantamiento en zonas prohibidas, no tener el cinturón o casco abrochados. Conducir sigue siendo una actividad riesgosa, por lo que es necesario respetar las normas de tránsito. Finalmente, estaremos protegiendo nuestra vida y la de los demás agentes viales.